La presidenta y concejal del Partido Popular, María Luisa Peón, critica la pasividad de García Garmona por no haber sido capaz de aportar ninguna novedad en los ocho meses que lleva como consejero delegado de esta empresa pública y lamenta su incapacidad de plantear propuestas diferentes a las heredadas del anterior equipo de gobierno. Además, Peón acusa al responsable de la gestión de las ferias comerciales en Torralavega de estar incumpliendo el calendario ferial aprobado el pasado 14 de marzo y de arrastrar a la feria de muestras a una nueva decadencia porque de las siete ferias que se tenían que haber celebrado antes de septiembre solamente se han llevado a cabo cuatro. Señala en concreto Peón que no han tenido lugar ni la feria de economía social y empleo que tenía que haberse celebrado en el mes de mayo, ni la feria de salud y deporte prevista para el mes de junio, ni la feria agroalimentaria que figuraba en el calendario del mes de julio que se celebró por primera vez en 2013 y que el consejero delegado de la feria no ha sido capaz de consolidar. Desde el Partido Popular muestra su temor a que la apatía de García Carmona concluye con un retroceso de la feria de muestras de Torralavega en comparación con la creciente actividad que consiguió con el alcalde Ildefonso Calderón. Peón recuerda que el Partido Popular logró reabrir el recinto de la lechera después de estar cerrado casi dos años a Cali Canto y consiguió poner en marcha un calendario con 10 ferias estables, pero ahora se observan claros síntomas de retroceso en la actividad con ferias que desaparecen, que se retrasan y que no se trabajan por falta de iniciativa de sus responsables políticos. La presidenta del Partido Popular lamenta esta vuelta progresiva, vuelta al pasado y esta merma de actividad porque la desaparición de ferias implica reducción de ingresos y perjuicios a la entidad ferial que pueden causar algún disgusto.